Estamos en contacto directo con el director del CEDES en el Beni, don Jorge Gómez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, miren. A ver, le estaba hablando fuera de pantalla y confirmando con usted su situación de salud, de que sí habría dado positivo al COVID y que le habrían informado eso en el transcurso del día. Sí, efectivamente, en el transcurso del día me informaron para que yo ya tome los retos correspondientes. Y hagamos toda una metodología de trabajo con el equipo que tenemos, ¿no? Nosotros ya veníamos previendo esta situación porque todos los que estuvimos en la misma reunión, cuando estuvimos con el señor gobernador, nos hicimos la prueba y bueno, ya mi resultado salió. Y lo que tengo que hacer es tomar lo que siempre le hemos recomendado a la gente, no estar en casa y evitar el contagio para otras personas. Evidentemente. ¿Y con usted se van a aislar? ¿Van a entrar justamente en este resguardo algunas otras personas? Mi casa, en la realidad, lo que vivimos en la casa, estamos ya bajo esta metodología hace un tiempo atrás. Y ya, bueno, ya era el único que salía, ahora ya me voy a quedar en casa, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cómo está usted físicamente? En realidad, mira, era, estoy asintomático, por así decirlo. Siempre he tenido una tranquila que se me activa, como yo refería, se me ha activado hace unos días atrás. Pero fuera de ello, tengo buena saturación, he estado trabajando estos días desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días. Y la verdad es que no, he sentido el cansancio que siempre se tiene, ¿no?, de los trabajos, del trabajo diario. Hace tres días atrás nos asamos tanques de oxígeno para paciencia de COVID, así que lo que estoy haciendo es que tiene más protocolos, ¿no?, para evitar el contagio. Exactamente. ¿Y se ha hecho la prueba del olfato? Sí, sí, no he perdido el olfato para nada. Ahorita puedo hacer hoy, y lo ha sido, todos los días me hacían oler el vinagre. Sí. Y no solo el vinagre, yo huelo todo lo que está a un kilómetro de distancia, así que... ¿Se le ha afinado el olfato? Era algo... Sí. Sí, justamente eso he escuchado en algunos otros pacientes, de que se les afina más bien el olfato. O sea, yo creo que en diferentes personas el COVID impacta de diferentes maneras, ¿no?, 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 pero, bueno, por lo menos usted está bien, está todavía estable, y esperemos que siga así, que termine este tiempo de cuarentena con buen estado de salud, director. Lo que nos apena es que usted más, estando fuera de combate en este momento, la situación en el Beni se complica aún mucho más. La verdad es que yo no voy a descansar, pero el mismo trabajo que lo hacía en oficina lo voy a hacer acá en la casa. Nosotros podemos ayudar mucho en el tema de análisis estadística, el poder colaborar, ser el nexo para que puedan realizar las demás acciones. El doctor Bustiniano, junto con la doctora Cardoso, van a llevar adelante el Servicio Departamental de Salud por estos días, porque no olvidemos que yo puedo estar en la etapa final de la enfermedad, porque mi carga viral ha sido baja, pero igual positiva. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer nomás es esperar el tiempo protocolar y lo más rápido posible recuperarnos para empezar a un mal sangre también, ¿no?, porque lo que me interesa a mí y siempre tuve en mente era sacar el plasma hiperinmune para la gente y qué mejor dando el ejemplo, ¿no? Exactamente, esto del plasma hiperinmune que en varios países está resultando en buena forma, también ya lo están practicando en el departamento de Santa Cruz. En el Beni todavía no lo han hecho, ¿o sí? No con el tema de COVID. Nosotros lo practicamos hace bastante tiempo con el tema de la fiebre hemorrágica, ¿verdiana, no? Exacto, exactamente, y es una forma de poderle colocar anticuerpos a las personas que están en situación grave, pero también comenzando este problema. Sí, sí, la verdad es que nos interesa darle toda la ayuda y todo el apoyo en todo lo que veamos. Exactamente. La verdad es que me duele mucho el tema de quedar fuera de campo de batalla, por así decirlo, porque estamos dando el 100% todo, el equipo completo, pero es una situación que refleja lo que está pasando en Trinidad, pues no. Estamos con una transmisión sostenida y esto quiere decir que era inevitable, en algún momento tenía que pasar. Más que todos nosotros que hemos estado en todos los lugares pudiendo entrevistar y averiguar, no me saca a mí nunca la estima de poder averiguar en qué podemos incorporar y saber qué pasó, quién es el caso cero, no me lo van a atacar nunca. Así que las vitales en este no me pudieron detener y bueno, me contaminé, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Doctor, fuerza, ánimo, esperemos que no tenga mayores síntomas que los que están en este momento teniendo. Gracias a Dios, usted está bien todavía, como nos estaba comentando, y esperemos que pase así rápidamente este contagio. Y ya nos va a estar comentando después cómo va a ser esta campaña de poder ya formar este plasmo hiperinmune para ir ayudando a los que están delicados de salud. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.